Bienvenidos, hoy hacemos el número 8. Imprimimos o dibujamos el número y lo recortamos. Hacemos un corte de 2 milímetros para la base. Ponemos cinta de papel para sujetar. Acomodamos el molde sobre cartón fuerte. Marcamos contorno. Cortamos dos piezas. Ponemos cinta nuevamente. Acomodamos las piezas y limamos para que queden perfectas. Cortamos piezas. Estas van a ser el soporte. Cortamos dos piezas chicas para poner en la unión. Presentamos, marcamos, pasamos la medida y cortamos la pieza. Las pegamos con silicona para un trabajo más rápido. De la misma forma, vamos a marcar y cortar piezas. La cantidad necesaria según el tamaño de nuestro número. Si te gustan mis trabajos, no olvides suscribirte. Es gratis. Solo tenés que hacer clic donde dice suscribirme y activar la campanita. Así YouTube te avisa cuando está mi nuevo video. Y si ya lo hiciste, muchas gracias. Vamos a cortar piezas para pegar donde termina la base. Marcamos y pegamos las piezas como muestro en el video. Y completamos con los soportes. Presentamos por dentro para formar la cajita. Cortamos las piezas y las pegamos. pegamos piedras para dar peso. Ponemos cola en la mayoría de los soportes. Y en unos pocos, silicona. Acomodamos la tapa. Ponemos peso. Y dejamos secar. Vamos a usar cartón de cereales. Medimos y cortamos varias tiras. Presentamos y marcamos en la mitad abajo. Si no completa la vuelta. Cortamos la pieza. Ponemos cola en los bordes. Silicona en los soportes. Vamos pegando y sosteniendo unos segundos. Frotamos un poco y dejamos secar. Si cubre completo, para medir, tomamos una cinta. La presentamos como muestro en el video y marcamos. Medimos. Pasamos la medida. Y pegamos como hicimos anteriormente. Si necesitan otros números, pueden ver la lista de números bases para decorar, que les dejo debajo en descripción. Frotamos para curvar. El borde lo vamos a pegar en este soporte. Presentamos bien. Marcamos donde sería la unión. Pasamos la medida. Y cortamos la pieza. Pegamos y dejamos secar. Si quedan rebabas, con una lima la suavizamos. Ya tenemos la pieza para empezar a decorar. Para forrar, vamos a usar cartón de cereales o cartulina. Esto es opcional. Presentamos la pieza. Marcamos contorno. Cortamos. Ponemos abundante cola. Pincelamos llegando bien a los bordes. Pegamos. Ponemos peso. Y dejamos secar. Al forrar, suele quedar rebabas. Con una lima, suavizamos para que quede sin filo y suave al tacto. Este es el resultado. Una pieza fuerte, grande y perfecta para decorar a nuestro gusto. El tamaño a esa elección y siguiendo estos pasos les va a quedar muy bien. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejarme un mensaje, darme like y compartir mi video. Así me ayudan a crecer. Y como siempre, muchas gracias por acompañarme. No horses. Esto es para no revés. No os haces. Gracias.